Ponga el freno de estacionamiento, enganche la primera marcha y diga Entonces suelte el freno ligeramente hasta que sienta el motor presionando contra el freno de estacionamiento. Luego ponga Parking. Suba el aire hasta 120 PSI. Apague el motor y suelte todos los frenos. Active la ignición o contacto. Presione fuertemente el pedal del freno y manténgalo presionado por un minuto. Diga Siga presionando el freno hasta que el examinador le diga que está ok. No lo deje de pisar si no le avisa el examinador. Checking low air alarm, buzzer or light. Luego diga Bombee con el pedal de freno y baje la presion del aire hasta que suene la alarma. Luego diga At about 40 PSI, the parking brake knob should pop out. Y siga bombeando para bajar el aire hasta que el botón del freno de estacionamiento salte. Service brake test Levante el aire hasta 120 PSI. Suelte el freno de estacionamiento. Ponga primera marcha. Diga Diga Move the vehicle forward at 5 miles per hour. Then apply the brakes firmly. Entonces diga The brakes are working well. Fin del examen de pre-trip inspection. Fin del examen de pre-trip inspection.